Y por supuesto que hoy nos ponemos la del Puebla, sí señor, cómo no festejar 76 años de una gran institución, sí con sus altibajos, gratos momentos también difíciles, pero es una gran afición y hoy la festejamos con la colección privada, el top 5, los mejores goles en la historia de la Francia. ¡Nos vamos con el número 5! Jugada fuera del área de Zurda, sí, Gifredo Mercado, sí, el único gol que metió en toda su vida fue un golazo, qué manera de pegarle. Cuatro, mira ahí está, aquí recorta el poni, cómo le puso el freno y ahí está el Chicho Cuevas. Me acuerdo de ese gol fiel. Bueno, Adrián Chávez no podía hacer nada, no, 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 recorta el poni. ¡Uhú! ¡Ole! A Guillermo Naranjo, si no alcanzo a ver mal, es al que le hace el record. ¡Qué bien le pegó el Chicho! En la número 3, tenemos este campo en perfecto estado, donde... ¡Jajaja! ...la mata, y como si fuera foto de Instagram, en dos tiempos le dice, me gusta la pelota y la manda a guardar. ¿Ven qué preciosa forma, Jara, con el pecho y de Zurda al ángulo? Golazo, sin duda, de Dionéi. ¡Qué grandes duelos por aquellas épocas, la UDG y el Puebla! ¡Ah! ¡Aquí está Luziza, uno de los últimos ídolos! Allá en la Gelópolis, qué bien le bajaron el balón y así de aire, qué golazo, qué golazo. Y el número 1, ¿quién se lo lleva? Jugada por derecha, centro, y el Buffy. Tenía que ser. ¡El Búfalo Publete se lleva, cómo la hizo? Así, de taquito, dejándola pasar, precioso, preciso y perfecto. Abrazo al Búfalo, al Mortero Aravena, a todos los que han hecho historia con el pueblo.